1, 2, 3, ACCIÓN Buenas muchachada Hoy vamos a jugar Muchachos y muchachas a un juego de terror que se llama Punish Que por lo que veo estamos en unas alcantarillas Así que vamos a jugar Como siempre, ya saben lo que va a pasar Voy a llorar Lo peor es que el juego te dice que tenes que poner Ponerte los auriculares que recomiendan poner auriculares y que subas el volumen Y si te quedas sordo no es problema de ellos No, eso no te lo dicen, pero Vayanse a cagar, no Encima se ve muy bien Ah, me tiraron Algo me tiró O me tiré de cabeza Algo me tiró por ahí ¿Qué hace el papá? A ver Para adelante, para atrás Uy, se ve muy lento ese chabón No puedo saltar No Crouch Izquierda a derecha Izquierda Lo veo más seguro Voy por la izquierda Vamos Por la izquierda Ah, shift to run Se puede correr Fucking lucid Fucking... Prendete vos Ah, es agua, es el agua esta Ya me empiezo a asustar Ya me empiezo a asustar Me pregunto de como... ¿Qué será el bicho? Che, es como que estoy por tocar el techo Jack Soy re alto O el techo es muy bajo Lo voy a pasar muy mal Lo voy a pasar muy mal Ah, se cansa de correr encima del pajero No te dejes cansar de correr, boludo ¿Estás? Ahí hay una nota No puedo ver qué dice Uy, Dios Uy, Dios Uy, Dios Estoy seguro que en algún momento me va a acercar a una de estas y me va a saltar algo Basta En algún momento empiezo... ¿Qué es esto? El Enderman, boludo No, no leí, no leí que decía Ah Hank, I'm not sure Hank, no estoy seguro ¿Qué está pasando? Estoy teniendo estática en la radio Phil Ah No importa lo que dice ahí abajo A ver, a ver ¿Quién es Phil? ¿Quién es Hank? ¿Y dónde me metieron? Bueno, la felicidad dice que vas a la derecha Asumiendo que lo escribieron los del cuaderno y están vivos, voy a ir para la derecha Porque, obviamente, el desarrollador del juego este seguro dijo Seguro que voy a ir para la izquierda No, yo voy a ir por la derecha por donde me indica Porque por la derecha debe ser el lugar seguro Tienen que usar la psicología inversa Tienen que usar la psicología inversa Me va a morir de algo en el corazón Lo digo en serio Si ahora querés que vaya para el otro lado, culiado Nooo Qué garcha es No 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 Lo No 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 ¿Qué? Esta nota no estaba acá. ¿Qué? 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 ¿Y cómo se supone que me tengo que escapar del bicho? Está viniendo, está viniendo, está viniendo che. Está viniendo, está viniendo. Está viniendo, está viniendo. Está viniendo, está viniendo. ¿Qué? ¿Qué? Esto no estaba así. Esto no estaba así. Pará, pará, se me cayó el juego. No me cayó, se me cerró. Izquierda. De nuevo. Me va a explotar alguna tubería en cualquier momento. ¿Qué decís vos? Hank, ¿dónde estás? I'm getting... La concha de la lora. Me voy a meter por acá. Are you getting my notes? I don't even know where I am. I think there is something down. No sé dónde estoy. Creo que hay algo abajo. Con nosotros. I'm still looking for the water. Estoy buscando el agua. Y el cuarto de las tuberías. Para... Buscar las llaves. Concha de la lora.... Concha de la lora. Ú, 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 Ú! OooooohBA Denise 対応�� 対応源 Podemos dormir Estrarte terrestre! Estrarte terrestre! Por eso... No pienso volver para atrás, para atrás está el bicho Estoy seguro ¿Qué es eso? Ya estoy viendo cosas, boludo Puta madre ¿Qué es eso? Hola, papá Mejor me voy para abajo Mejor me voy para abajo Puta fecha de mierda, para mí no tengo que ir Música fuerte, música fuerte, música fuerte Fuck, 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 fuck Fuck, tenés un primo por acá, boludo Pero decime que te fuiste, decime que te fuiste Ah, creo que el juego consiste en cruzármelo mil veces Hasta algún día chocarme con el bicho ¿Se fue de acá tu primo, boludo? ¿Se fue de acá? Ah, cambió de nuevo esto, la puta madre, boludo La puta madre Vamos a hacer lo mismo que antes Izquierda ¿Qué es esto? Access gate Me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá Me voy para allá Me molesta porque el juego consiste en cruzarse al bicho No, yo quiero evitar al bicho Concha de tu madre Concha de tu madre Puta que te parió Puta que te parió Juego del orto No juego más, juego de terror Lo que digo siempre Y los termino jugando Igual Y ahora me lo voy a cruzar de nuevo A este hijo de puta Por adelante Y ahora A ver dónde está ¿Dónde está? Voy a tener que correr Vení, boludo Vení Así puedo correr De una fucking vez Sin que me fucking agarres Forro Mierda Conchudo El orto ¿Dónde está? Ahí estás Siento que hay gente atrás mío Siento que hay gente atrás mío Corro, corro, corro Me va a aparecer un bicho adelante de nuevo Siempre lo mismo Y en un momento me van a hacer Ir para adelante Ir para atrás Ir para adelante de nuevo Fucking nota Esto lo agarro Este es un mapa Acá estoy yo Acá ya estuve ¿Puedo salir? Sí, ¿puedo salir? No puedo salir Bueno, déjame ver este mapa Watergate Keys Voy a tener que seguir Antes que venga el fucking bicho Voy a seguir Ahora me van a hacer pegar la vuelta de nuevo No, no, no Ok, ok, ok Oh, fucking glowstick ¿Para qué quiere un fucking glowstick? ¿Para qué pija quiere un fucking glowstick? ¿Qué es eso? Una luz Fuck you ¿Por qué va tan lento? Va, en algún momento salto una válvula de nuevo Y explota Y me cago De nuevo No veo nada Salto por acá ¿Qué pasa? ¿Me tiré? ¡Da! 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 No, 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 no Decime que desde ahí Decime que desde ahí No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Porque sufro con estos juegos Si no los creo jugar de nuevo Ah, no, pero creo que si perdí No es igual El laberinto no es igual Quit dropping your keys, Hank Dejá de perderla ya, de Hank Así es como lo que vamos a atrapar la última vez ¿Chequeaste el... Los tuberías de agua? God damn it No es igual, no es igual Cada vez que apareces Es diferente el fucking laberinto del orto Lo estaba haciendo tan bien Y me caí en un fucking pozo De manera más estúpida De morir en un juego de terror Resulta que la única... La última... No es... La única forma de morir... Eh, 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 eh La única... La última forma... ¡Ah! La última forma... La única forma de morir No es... Con el fantasma Si no... Con el bicho Si no... Cayéndote Basta, boludo Volví para atrás Volví para atrás Y para adelante mil veces Se bugeó el juego Oh, Dios Dios mío Dios mío Vamos a pegar la derecha esta vez ¿Esto qué es? ¿Otro nota? ¿Esto qué es? ¿Botellas? Sí Hank, I'm not sure what's going on In the getting the statics Esto ya lo leímos Mm-hmm La obvió Phil... Phil... Ah, Phil Si ves esto La radio está... Rota Estoy volviendo a agarrar un reemplazo Estoy volviendo a agarrar un reemplazo Cualquier momento Flota una tubería De nuevo Oh, la luz La luz también Oh, acá de nuevo No tengo que saltar ahí No tengo que saltar ahí No tengo que saltar ahí ¿Esto qué hace? No sé No sé Voy a ir para acá Glowstick Glowstick No se acabo mas Loose tic de mierda Me voy por aca No quiero saber que me va a ser el bicho si me agarra Vamos por aca Vamos por aca Sigzag 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 Creo que vi algo En esos tunnels Creo que vi algo Pija mierda Dale rompe otro glowstice Se esta acabando este Eh 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 no entrari AHI SI FUESTE TU No se que pijas se dicen Porque no tengo tiempo para leer Ah la puta madre Dale boludo pelai esta Si vuelvo que anda Ah es musica de nuevo la no Música de nuevo Tuqueria rota Don't look back No pienso mirar atras Gracias por la info che Oh el casco el casco el casco Uno de los cascos Uno de los cascos ¿Veis ahi? Follow the pipes. Las bolas. Creo que me metí mal. Ahi decía Follow the pipes. Me metí por donde se me canto el ojete. ¿Se abre esta? ¡Ah! ¡Yo perré, perré! ¡Yo perré! ¡Yo perré! ¡Yo perré! ¡Yo perré! El chico, me morí. Bueno, pensé que el amor te iba a ser peor. Vamos a jugar a otro juego de terror, así que... ¡Chao! Música 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 Música